Sueño con un México unido, sin odio ni divisiones. En su último mensaje del primer debate, Xochitl Galvez mostró al revés la bandera de México y dijo que la defenderá de los corruptos y de los delincuentes. Este 2 de junio, México elegirá a la primera mujer presidenta, pero no será cualquier mujer. Será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora, que nunca se vence, que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Soy Cintia López, yo influyo.